Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, el nuevo jugador de Pumas, Nicolás Castillo, explicó su paso como hincha de la Universidad Católica y aseguró que ahora trata de llevar ese sentimiento a la cancha para ganar los partidos luchando hasta el final. En el número 4, Tigres llegó a la Ciudad de México para enfrentar el juego de ida de la final de la apertura 2016 contra América y Jorgen Damm no dudó en afirmar que actualmente estos equipos han demostrado ser los verdaderos grandes del balompié nacional. En el número 3, ahora será posible ver los partidos de Chivas a través de Claro Video. Así lo dio a conocer Chivas TV a través de un comunicado difundido en redes sociales. El primer juego que se transmitirá será el Chivas contra Pumas de la jornada 1 del clausura 2017. En el número 2, Moisés Muñoz, arquero de la América, afirmó que pese a que aún no define su futuro, no tendría ningún problema en competir con Agustín Marchesin por la portería azul crema y aseguró, veo difícil que un portero de la calidad de Marchesin y de la mía esté en la banca. En el número 1, para Gabriel Peñalba, refuerzo de Cruz Azul, los 19 años sin título de liga que suma el equipo celeste no merman su grandeza, ya que considera esa condición involucra más factores, principalmente a su notable afición. Esto fue el Top 5 Récord. ¡Suscríbete al canal!